El Centro Comercial Mayales Plaza tiene una programación especial en el marco de la 50ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata. El Festival Vallenato se vive en Mayales Plaza Comercial. Te invitamos a disfrutar de nuestra programación. Este 23 de abril tendremos el concurso de pintura infantil Los Niños Pintan el Festival, nuevamente en alianza con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Además, cada viernes tendremos shows musicales con artistas vallenatos. Resaltaremos nuestra cultura con una toma festivalera, presentaciones musicales y tarde de piloneros. Cerraremos nuestro Festival Vallenato junto al maestro Wilfrán Castillo para conmemorar nuestro folclor. Disfruta de nuestro conversatorio de Reyes y Juglares, un lugar para conocer y hablar de vallenato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!